preparando el brutal para que Rippel le haya bien para los santos ponegay des, ponegay des salmi y amor ponegay des Sanjirochi rueda por nosotros oh esperate un minuto de silencio un minuto de silencio por Yamauchi yo estoy en el centro yo, 5 años y otro dije minuto de silencio no, no, no esperate, esperate te voy a quemar los huevos no, 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 no un minuto de silencio hueva ni respetuosa, estamos guardando un minuto de silencio no, ya no, ya sigamos con esta hueva no, ya sigamos con esta hueva mira, hay dos y... ¡eh! volví que entretenido entretenido, hola niños si, si, si guarda lechones te haces por lo de guarda lechones no, no, no te voy hoy en una corte de silencio estamos guardando primero ahora tenemos cien mira, ah mira un logo de silencio ah, para este lado bueno, ves como escribe y graba World Rider ¿Wild Rider? es una nota es una nota The World Wild Rider is over the place chao ah bueno, hay pausa en el video y leen así querés para entender que es un World Rider oh, el grito el grito el grito clásico no, es el World Rider no, es el World Rider no, es el World Rider no, es el que es como no, es el que es como ah, claro por aquí es como un ratoncito ratoncitos ratoncitos hola amigui gracias por venir andate a la chucha yo no quiero seguir no, 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 no no, 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 no ah, niveles de alcantarillas otro clásico dejen en el comentario algún juego que no tenga niveles de alcantarillas no bien sonirán porque que juego no tiene nivel de alcantarillas ah ah, está diciendo ah xd si girmy!! girvy no tiene nivel de el cantarillo i era en su comentario Oh, oh, una nota, ¿no es que hace una nota? Los lobos que te están yendo Oye, mira, Diego, ¿no? Activa, activa Chip, chip, potato, chip, 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 potato, chip Wow, 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 wow Corta tu huevado Esta es la pantalla, tiene faltan más Oh, esta es la roca Esta es la roca ¿Lo escucharon? Yo no lo escuché No, yo no he escuchado nada Está escuchando Está escuchando Está ahí abajo, está ahí abajo There's the water by joy to the house Oh, no, ahí Wow, 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 wow Dejen en sus comentarios si quieren que haga relevo con Satoshi Dejen en sus comentarios si quieren que haga relevo con Satoshi Ahora, ahora, ahora Asómate, asómate, mira Ah, hola Ya hay que buscar dos válvulas para frenar el agua Y River Sabe, River Sabe, River Sabe, River Sabe el mapa de memoria Uy, para la hueá Ah, se sentó, está siendo grande Se mentalizó y entrenó mentalmente No, se le va a dar, se le va a dar No, no me va a ver, no me va a ver No, no, por qué No, por qué Químelo a ver No mires para acá, no mires para acá ¡Dios mío! Cuidado, con el agua no me está derruyendo el agua ¿Van a ver nada? Lo hago de donde el agua no me… El agua no me está derruyendo El agua no es la verga Aquí es la verga El agua no es la verga Y veo aquí, hay dos Pero ahora parece que no están los monos feos con la hoja abierta Ahora ya no abre Pero es como otro busco Ahora son monos feos pero la otra es cerrar No sé, no sé de qué se tratará He tratado aquí yo, estoy poniendo ¡Yuuu ya! ¡Yuuu ya no estás! Ya estuvo por aquí ¡Yuuu! ¡Vamos a salir! Mira, mira, derrupción básica Ya antes pillamos las huevas muy similares Y justo una hueva de donde está pasando el enemigo A ver este enemigo ¿Puedo poner ahora qué? No, no era batería, no estaba abriendo No, no vamos a poner una batería ahí Hola ¡Helo! ¡Parte de mi chiloja! ¡Helo! ¡Helio! ¿Qué dijiste? ¡Parte de mi chiloja! ¡Qué madre! ¡Huevo! 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 ¡Ustedes no alcanzaron a escuchar! pero la cagá de gata, golpeó la ventana largo de mi casa yo cierro, yo cierro el cierro y abre el cierro y abre es terrible da que loculeador pero cuando lo sujetaste dijo miau ay no se me ha rompido nada me ha dejado el riquidor no 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 ah no 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 la la ¿Aquí a dónde es que viene? ¿Cuál? Claro, pero no sé qué habría Pa' acá, pa' acá ¿No te acordáis lo que decía? Down the train Down the train Me siento tan inseguro Yo miraría para abajo, ¿te podías mirar para abajo? No ¿Por qué no? ¿Cuál es la imposibilidad física para no poder hacer eso? Se va a asomar, se va a asomar el little pin y va a decir Y va a saltar y va a llegar abajo antes que yo Espérate, espérate Espérate Ya, ahí, ahí, ahí Espérate, ahí está Sí, ahí está Chip, chip, potenirlo, chip Chip, chip, potenirlo, chip No 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 Ya, aquí no puede haber madre ¿Qué oye alguien? Escucha tu madre Me van a agarrar de abajo, me van a agarrar de abajo De abajo, de arriba De arriba Es peor O sea, me está esperando el we Claro, te va a esperar como un machete Está así we, está así el we Está así el we Yo, bitch Quédate we Woo, bitch Get out of the way No El de el transporte ¿Qué es lo que está pasando? Eso no como... No, no la puerta, la puerta no hay un loco ahí cuidado, cuidado, cuidado pero si es el cura tiene canciones de cura ¿te fijaste? si eres cura no sé si hay canciones de cura oh, paviché yo puedo decir que somos igual todavía sabes que es real el doctor está muerto sabes eso, ¿verdad? el doctor Bernicke murió antes de haber empezado a trabajar aquí ¿cuál es el experimento que un doctor muerto trabaja en los pacientes vivos? esa es la pregunta ese es el cura medio, medio te gusta la puerta, la puerta ya me muero, me muero? no, me muero no muero que persona es sano juicio haría eso ah claro, es mucho más de sano juicio bajar lentamente una escalera donde hay un montón de buenas que te quieren matar y volar no, 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 no comparado con agua de sangre no, no comparándolo con male ward female ward la sangre viene del female ward ah chip, chip potato chip chip, chip por ahí la chip por ahí la chip oh coche tu madre hero y no puedo ver que hay arriba si, cierro mi rey mi men aleluya mi rey mi men So, lo había pasado, wey Hey, hey Oye, tu mollada Viste, viste que hay mujeres No, viste que tiene razón Tiene razón, pero las mujeres fueron las primeras en matarse, porque... Las violaron ¿Sabes qué hubo eso? Estaban en el montón de cadáveres Aleluya Voy lentito aquí, wey A la vida no va a caer más gente Sí, de repente iba a caer, iba a caer el cadar y iba a quedar en la reja Oh, esos ruidos, weón Ah, perfecto, weón, que sonido What? ¿Desapareció? No, weón, algo pisó el agua No, no, había algo y desapareció Después hacia abajo No sé que necesitamos hacer la repetición de esa parte Si no es cuando hacemos cambio No, 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 no Ah, perfecto Yo sé lo que vi, yo sé lo que vi Y hoy el lobo y ahora no sé qué topa ¿Seguí lo que me gusta? ¿Qué pasa el lobo? ¿Seguí lo que me gusta de esto? Bueno, aparte de eso Que los weones van a lograr notar la diferencia Siempre un modo de juego y otro vamos a dar escucha y yo no salgo porque no hay un boton para acostarse? yo me acuesto junto un boton para rendirse yo no hay un boton para llamar y yo miro lay down and die oh menos mal que no me viene por el otro lado oh